Voyú también a ver si hayan, porque es una fiesta súper especial, no es por así el pavo. Bien celebrar el año de Voyú junto con Burger King. Burger King tiene un paquete completo en un súper prece. El paquete te incluye asistencia para la fiesta de decoración con Blas, Playground, Cats Mill y Hopi Mas. Toma contacto con Burger King y así es una fiesta maravillosa. Gracias por ver el video.